Hola, soy El Tito Bichara, el director de la escuela de fútbol acá en el Club Palestino. Quería dejarlo invitado para que vengan a participar los niños entre 4 y 12 años. Una metodología muy buena, con grandes profesores, grandes profesionales, disponibilidad de muy buenas canchas. Y lo más importante es que el niño se venga a divertir. Así que lo esperamos en el Club Palestino. Un fuerte abrazo. He means nothing to me. I can't even remember.